Entonces le afectó la vista del lado derecho, la mano del lado derecho, la pierna del lado derecho y es una mujer que se ha sobrepuesto, que es independiente, vive con mi mamá ahora pero ha sido una vida muy complicada, loco, armado como es, que anda... ¿Está armado, este... A ver, es que me ha dado mucho miedo porque mi abuelo siempre me ha dado mucho miedo desde que yo era una niña y empieza a llorar, le digo, ¿por qué, mija? ¿Por qué es muy asqueroso? Le digo, ¿por qué, mi amor? ¿Ese escándalo salió por tu entrevista? Sí, Andrés García sacó la pistola, sacó otra pistola y otro güey con un rifle atrás me dice, Andrés García, ¿piens armado? Le digo, ¿qué que venía armado? Es que no entendí ese pedo. Estoy totalmente de acuerdo y la regué, ofrecié una disculpa a la audiencia. Sí, pero ahí ya no se la has dado personalmente, güey. Se lo dije al aire, pero... ¿Qué tal, señoras y señores? Esto es El Estado Inconveniente, aquí en mi oficina y siempre hay que leerlo porque es la cábala. La vida es muy corta para beber mal vino y yo con mi padre Quino. Muy bonito, buenas gracias, muchas gracias. El día de hoy tenemos a un hombre polémico, a un amigo, nos hemos madreado con todo, nos hemos dejado de hablar años, pero volvemos a ser cuates, luego volvemos a bloquearnos. Bueno, él no, yo sí. Es que estás loco. Pero es Gustavo Adolfo Infante. Burrito querido, sabes que te quiero de hace un chorro de años, pero... Bueno, ahorita hablamos. Ahorita vamos a hablar. Oye, gracias por la invitación. No, siempre quería tenerte aquí en el programa. Tú me entrevistaste una vez, abrí la boca de todo, de todo, hablé de drogas, hablé de todo. De Luis Miguel, de drogas, de tus novios. Pues no, porque la verdad, pues no tengo que ocultar algo que hasta mi madre lo sabe, lo que hice en un pasado. ¿Aduviste con Salma Hayek, por cierto? No, no, ojo a puta ojalá. No, pero así te dice tus besos con ella. Creo que no, no, me encantaba. Una vez me escondió en su casa porque me venía buscando una exnovia, Cecilia. Ajá, Cecilia Salinas. Pero no, a besarle eso no. Mi gran amiga, mi querida Salmita, le mandó los besos. Sí, me pasaron un chisme un día que en Los Ángeles, que te andaba buscando, entonces... Te dije, me escondí. Pero te escondieron en un barecito así, ¿no? No, en su departamento me escondí. Ah, ok, ok. Y me venía correteando. Era la final de 94, un día antes, Italia, Brasil, en 94. Su madre. Pero bueno, Gustavo, hoy mi fan te nace, fíjate, un 14 de abril de 1975, eres Virgo. Aries. Aries, perdón, como Luis Miguel, perdón, Virgo ya es después del... Ahorita estamos en Perú. Eres Aries, 14 de abril del 65, tienes 57 años. Sí, señor. Está correcto eso. Sí, 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 totalmente, totalmente. No tengo 59. Somos de la misma generación. O sea, yo me acuerdo que yo te veía, yo fui a ver el calabozo varias veces. Te formabas ahí en la puerta de Chuputupén. No, no mames, no mames, no mames. O sea, después del temblor, después del temblor que lo hacían, que los corrieron, bueno, los corrieron a todos de Chapultepec y estábamos en Televisa. Yo estaba en Sevilla, claro. En Televisa, yo también estaba en Televisa Sevilla. Ahí a veces entraba y un día fui con Paulina Rubio que te echó mostaza y yo le recomendé. Ella sabe perfectamente de que yo vomitaba. Yo le recomendé a Paulina Rubio que te echara mostaza para chingarte. Pues sí, así, entonces, ya ves, te digo que siempre se te da eso de rollo, eres un hombre polémico, un hombre que o te odian o te quiere, como en América. Sí, sí, exactamente. A mí, yo tampoco soy una blanca palomita, hay mucha gente que me odia, cosa que me vale madre. Oye, burro. Y hay mucha gente que me quiere. ¿Qué tal cuando gana en América, que saca el señor Emilio Oscarraga y todo, ódíame más? Pero esa es una frase que es muy famosa en el Club América, ódíame más. Ajá. Pues se arde, se arde el antiamericanismo maldito. Oye, cuando le rompiste los lentes a Zazcárraga, ¿no? En la final de América con Zul, pero no, fue un abrazo así y pegó aquí y rompió los lentes volando. Yo, no mames, 20 mil dólares con los lentes. Los míos eran de, me compré en la esquina ahí del mercado. Sí, del lector Simi. Está bonito. Pero bueno, a ver, a ver. Oye, cuando armó Mui Muñoz. ¿Vas a entrevistar tú a mí o yo? No, te estoy preguntando nomás. Sí. Cuando armó Mui Muñoz metió. Fue ese. Sí, todo chingó. No, claro. Cuando le rompí ahí. Sí, no, fue una locura ese partido, me acuerdo. Sí, se iba perdiendo 2-0 global y en el último minuto mete un gol en la América, un cabezazo de aquí, Baldo Mosquera. No sé quién fue. Y faltando 30 segundos lo mete Mui Muñoz y se va a andar largo. Y ahí la América le da la vuelta. De acuerdo. Bueno, a ver, Gustavo, dime algo. Tú, tu madre es de Chihuahua. ¿Tu papá? De la Ciudad de México. ¿Cómo se conocen tus padres? Oye, fíjate, tengo entendido que, tengo entendido, no lo tengo muy claro, que en Tampico, en un viaje, creo que mi papá trabajando y mi mamá vendiendo seguros o vendiendo cosméticos o algo así que vendía a mi mamá. Ahí se conocen, mi papá y mi mamá, me quiero suponer que empiezan a hacerles, hacen novios, se vienen a la Ciudad de México a vivir. ¿Pero por qué en Tampico? ¿Alguien era de Tampico? No. Yo creo que mi papá. Mi abuelo cuando llega de Holanda, llega en un barco que era bien pedote, yo no lo conocí. Llega a Tampico y ahí conoció a mi abuela que era de Tampico. Ok, pero mi mamá era de Chihuahua. Mamá es de un pueblo que se llama La Boquilla de Conchos, Chihuahua, donde hay una presa que ve muchas broncas ahora. Ahí era mamá y su mamá era como la ama de llaves de una casa de extranjeros. Entonces le hacía la limpieza a mi abuelita y la chingada, todos esos. Y ahí mamá crece en ese pueblo, entonces mamá no tiene oportunidad de estudiar más que hasta el sexto año de primaria porque había que trabajar y empieza a trabajar. Y vendió de todos, ¿no? Seguramente si vendían enciclopedias, cosméticas, alguna madre así. Es más, no sé si Nisquén, Tampico, a lo mejor fue en la Ciudad de México, pero ahí se conocen Juan Infante Dardón, mi papá, y Elvia, mi mamá. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá era publicista, se dedicaba a la publicidad en periódicos. Trabajó en el Universal, en Novedades, en El Heraldo, en El Sol de México. Entonces ahí es donde empiezo yo a ir a los periódicos, a acompañarlos. Pero espérame, te estás como yendo muy rápido. Se conoce, se casa, te da, ¿cuántos hermanos tienes? Una hermana mayor, tres años, nueve meses. Mayor que yo se llama... ¿Tus papás viven hoy en día? Mi papá está muerto, murió cuando yo tenía 21 años de cáncer de páncreas. ¿Y cómo era la relación con tu padre? Maravillosa. Mi papá fue el que me creó, el que creyó en mí. Y realmente quien me forme es mi mamá, pero quien me da las bases es mi papá. Y mi papá muere de cáncer de páncreas. Es, fíjate, me acuerdo, fue en 1985, enero del 85, en el Hospital de la Nutrición, un oncólogo dice que tiene cáncer de páncreas, le quedan seis meses de vida. O menos. Y le dije, ¿qué ojete? Seis meses, cinco días, el 11 de julio. Desde ahí usted murió. Mi hermana se murió de cáncer de páncreas, en tres meses se murió. ¿Por qué? Es el cáncer de páncreas y el cáncer de hígado, son de los más agresivos que puede haber. Digo, es una pregunta, pero Oliver fue muy fuerte, si te dolió mucho, a pesar de que ya sabías que estaba próximo a su partida. Muy fuerte, porque incluso era un día en la noche, la madrugada, y mamá me habla y me dice, tu papá está muy malo. Entonces, me levanto de mi recámara, voy a la recámara de mi papá, le digo, papi, papi, lo toco y estaba frío. Y le digo, papá ya se murió. Entonces, cuando Oliver se murió, abre los ojos, pero un ritus de, no sé cómo le llamen eso, abre los ojos, le digo, perdón papi, perdón. Y le hago así, y le sale una bocanada de sangre, estaba muerto, ya estaba muerto. Entonces, empiezo yo a llorar y demás, y mamá que tiene unos de aquellos me dice, deja de llorar. Ya está descansada. Rasura a tu papá y habla a la funeraria. ¿Y tú lo rasuraste a tu papá? Yo lo rasuré. ¿Cómo era ese sentimiento cuando estaba? Fue una cosa muy fuerte. ¿Veintitán dos años tenías? Veintiún años tenía yo. Trabajaba ya en Televisa, en el mundo del espectáculo, donde puedo poner la crema, lo empiezo a rasurar. Y después empiezan todas las broncas de todas las tranzas que hay. Porque el acta de defunción no estaba bien, entonces no te lo podemos enterrar, sino hasta el lunes. ¿Cómo hasta el lunes si es viernes? Entonces empiezas a soltar lana. Una cosa espantosa. Porque hay corrupción en todos lados. O sea, hasta ahí, bueno, tú lo rasuraste bien, no lo cortaste, supongo. No le contó respeto, un poquito de broma en ese tema. No, no, no. Que paz descanse. ¿Tu padre, cómo se llama tu papá? Juan Infante. Juan Infante es dardón. Cuando muere tu padre, ¿te costó trabajo superarlo, digerirlo? Es decir, hasta la fecha, ¿te acuerdas de él? Me acuerdo de él todos los días, pienso qué consejo me daría él. Pero a partir de ese momento me convierto en el hombre de la casa, no en el jefe, porque la jefa siempre ha sido mi mamá. Y la única hermana que tengo yo se llama Lupita. Es tres años, nueve meses más grande que yo. ¿Cómo es tu relación con ella? Muy buena, maravillosa. Es una muchacha con una discapacidad. ¿Qué tiene tu hermana? Saludos, hermano. Un poquito y un poquito. Saludos a toda la audiencia. ¿Cómo? Mi única hermana, tiene una discapacidad porque un virus que le dio, mi hermana tiene 60 años y hace 60 años no había los adelantos en medicina acá y ahora, entonces le dio calentura durante un año y medio, dos años, todos los días, no se queda, pero total que entiendo que los hemisferios cerebrales van cruzados, entonces le afectó la vista del lado derecho, la mano del lado derecho, la pierna del lado derecho y es una mujer que se ha sobrepuesto, que es independiente, vive con mi mamá ahora, pero ha sido una vida muy complicada porque yo siendo el único hijo que tú digas, este güey es altísimo, ni más, soy chaparro. Entonces, siempre fue el cuida a tu hermana, protege a tu hermana, ama a tu hermana y siempre ha sido así y ha sido una bendición que la vida me dio. Pero dime, hoy día besas a tu hermana, hoy estamos hablando del tema de tu hermana, ¿la ves? Todas las fiestas de semana. ¿Vive aquí a su hijo? Vive con mamá en la calle, en Polanco. ¿Tu mamá vive todavía? Vive, mamá, 85 años sobreviviente, tres veces de cáncer. ¿Cómo estás? ¿Están bien? Está muy delgadita, está muy flaquita. Bueno, es que ya también la edad, pero es consciente de lo que dice. Perfecto, no tiene, gracias a Dios, tiene primas con demencia senil, con Alzheimer, con esto, con lo otro y mamá se cayó, se rompió la cadera, le dio cáncer, sobrevive y se va todos los sábados a una cantina a chupar con sus amigas. Creo que no chupa, creo que no chupa, pero sí se toma un bocacho. ¿Y tu hermana puede, no también los doctores, puede curar de eso que tiene? No, es un daño irreversible, pero es una persona independiente, que ayuda a mamá, que tiene una vida social, que se acompaña en ellas dos, entonces yo me siento muy tranquilo que mamá no esté sola y que mi hermana no esté sola, además que estoy cerca y pendiente y hablo con ellas todos los días. ¿La has presentado a tu hermana públicamente? Por supuesto, muchas veces, en mis programas de televisión, en reportajes. Yo soy honesto, de chavo yo tenía un problema como de complejo, de repente de dónde vivía y esas cosas, pendejamente te lo digo, y me arrepiento toda la vida porque mi familia es maravillosa y pues teníamos lana y de repente llegaban mis cuates de lana, de déjame aquí en la esquina y cosas así, que ahorita las platico porque digo, eso es una pendejada, es tu familia, es tu gente, mi vida es esta, le entras o no le entras cabrón. Es mi única hermana a la cual amo, adoro y es una maravilla esta mujer, entonces es una bendición que la vida me dio, la oportunidad de ayudar y hacerme cargo de alguien desde que yo era muy chiquito. Bueno, ya conté un poquito de la familia, Gustavo, ahora vamos a meternos en el tema, tú eres un hombre muy polémico, eres un hombre, lo digo con todo respeto, eres un hombre duro, eres un hombre, a veces como que siento que se te pasa un poquito la lengua, yo también, pero también eres un güey objetivo y es un güey que dice la neta y la verdad, ¿no? Es por otro lado. ¿Cómo inicias todo este tema para ya después meternos al rollo de lo que estás haciendo ahorita y de las broncas que te han metido? Pero ¿cómo inicias todo esto? Porque tú y yo, ¿te acuerdas? Yo iba, para que lo sepan, en la calle de cuando yo salí de trabajar con el negro González en el 89, me voy a trabajar como gerente en Canal 5, dejo a Leroy González, a Charo, a todos y me voy ahí con el güey y hacíamos cosas con WFM, de un Seymour Cast de los conciertos y yo iba mucho a la oficina de Rama Bustillos que estaba en la, y ahí estaba la oficina En Tolsa, 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 la calle, era como verde. Sí, claro, la calle Tolsa y Pati Chapo era mi jefa, o sea, te cuento la historia de cómo entro con Pati Chapo. Yo empiezo a estudiar periodismo, pero yo quería hacer López Dóriga, pero no mames, o sea, no puedo hacer López Dóriga de la noche a la mañana. Entonces una amiga que escribió en el Heraldo, me dice, ¿por qué no haces espectáculos? ¿Cómo crees? Ándale a ver. ¿Pero a esa edad te gustaba o sabías de espectáculos? No sabía ni madres, nada, nada. Entonces me mandan, ah no, voy a entrevistar a Irma Serrano al Teatro Fru Fru, entonces la entrevisto y me dice Irma Serrano, mijito, cuando acabe la función, vienes que quiero hablar contigo. ¿Se tiró la donada, no? Sí. Entonces dije, no, ni madres. No, 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 no. Entonces ya salí, escribí la nota y empecé a escribir ahí en el periódico Cuestión y luego esta misma amiga me dice, oye, hoy va a debutar Lila Deneken en el conjunto Marrakech. ¿Lila Deneken fue la que anduvo con el hermano Salina? No, la que anduvo con Humberto Navarro, que era vicepresidente de Televisa. Navarrito, claro. Oye, Navarrito. Y él duele en el conjunto Marrakech, ahí voy a entrevistarla. Entonces ya la entrevisto a Lila Deneken y me dice, ¿no te quieres quedar a ver el show? Y le digo, sí me gustaría, pero no tengo dinero, señora. Entonces empieza a reírme y dice, no, pues eres mi invitado. Quédate. Y me siente en la misma mesa que Pati Chapoy. ¿Tú no la conocías? Pues la había visto en la tele. ¿Sabes quién era? Ya tenía a Pati el mundo del espectáculo en Canal 4. Sí, porque Pati Chapoy sale de Televisa. Ojo, para los chavos de ahora, la gente que no sabe, sube Televisa. Yo la vi varias veces en la calle de Tolzá, estaba Rafa Bustillo, en esta oficina. Ahí estabas tú. Sí, sí, sí. Ahí estaba ella. Bueno, me da una tarjeta a Chapoy y era diciembre. En enero le hablo, la voy a entrevistar. Y al terminar la entrevista me dice, ¿no te gustaría trabajar en Televisa? Y le digo, sí, ¿y haciendo qué? Dice, pues como reportero. Y le digo, pues sí, ¿cuándo empiezo? Pues hoy. Y le digo, ¿puedo empezar mañana? Porque yo era mensajero de una constructora. En la mañana estoy a periodismo y en la tarde era office boy de una constructora. Entonces, puta, me mandaba, ya sabes, los peores trabajos. A Toluca a las cinco de la tarde, en camión y la chingada. Entonces fui y renuncié. Y le digo, es que me acaban de ofrecer en Televisa trabajo. También de mensajero. Le digo, no de reportero. ¿A qué le dijiste eso? A mi jefe en la constructora. Dice, también de mensajero en Televisa. Le digo, no de reportero. Le dije, ándale, cabrón. Y empecé a, en enero del 85, empecé a trabajar en el mundo del espectáculo con Paty Chapoy. Enero del 85, ok. Pero fíjate qué cosa tan chistosa. Mi papá trabajó de office boy en la XCW de chavo. ¿Tu jefe? Sí. Mi papá, cuando se muere mi abuelo, pues tenía siete, ocho años. Él entra, vivía en el centro. Y mi papá, mi mamá trabajaba en la XCW. Ahí se conocieron. El licenciado Bordoni, que era de trabajar con el licenciado Azcárraga Vida Borreta. ¿Tu papá, tu papá casi en Televisa? Pues tú hiciste mi papá. Desde chavo a los diez, once años, empieza de office boy en la XCW. Ayuntamiento 52. Sí, donde hacemos ahora... Sí, 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 sí. Y ahí trabajaba, mi mamá, como secretaria de un licenciado Bordoni, que trabajaba con el licenciado Azcárraga Vida Borreta. El abuelo. El abuelo de mí. Sí, sí, sí. Hababa con él. Y ahí se conoce, y ahí todo este tema. Pero trabajo de office boy, y lo digo, para que vean que ningún trabajo es denigrante. Y luego hay office boy que ve, y han crecido, y han llegado. Y mi papá, la neta, le fue muy bien. Así te ve muy bien. Así es que, póngase las pilas, nada, ningún trabajo es denigrante. Entonces tú llegas a hacer ese rollo, entras con Paty Chapoy, y empiezas a hacer tus reportajes. Tus reportajes para el abuelo de espectáculo. Correcto. Y luego, yo tenía un sello que era Gustavo Adolfo Infante. Decías eso, ¿no? Sí. Y te voy a contar la historia. Cuando terminan los reportajes, dicen, espérate, no sé qué, para hoy. Te acuerdas que decía, no, reto, ¿qué? Tú, 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 tú dices... La pinche negro me mimi, todo, era Gustavo Adolfo Infante. Y lo que pasa es que un día voy a un show, antes de que se caían los televiteatos, antes del terremoto en 85, de Keta Jiménez, la preta linda, en paz descanse, la suegra de Rafa Bustiches. ¿Te acordarás? Claro, claro. Entonces, voy la entrevisto, pinche cintas de una pulgada, ahora es todo digital, pero unas cintas de este tamaño así. Sí, llevar las cintas a Televisa eran unas cajas así. Una pinche caja así, corre la Televisa, son tres cuadros, puta, iba yo corriendo y demás. La llevo, grábate la nota, entonces, no, qué gran show de no sé qué, para el mundo de los espectáculos, Gustavo Adolfo. Pero me faltaba el aire, o sea, me estaba yo ahogando, por eso lo dije así. Y como mucha gente lo comentó, ya lo dejé yo así. Ah, está cagado, tuviste tus seis. Sí, sí. Oye, hay que investigar eso del ADN, que es situacionado con alguno de los años, no lo voy a investigar bien. Bueno, ¿qué sucede ahí? ¿Empezas a crecer? ¿Empezas a tener tu programa? ¿Y cómo empiezas ya a...? Ahí que le empezabas a crear polémica ya con Pati Chapoel. Sí, 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 ya. En el mundo del espectáculo. Sí, él siempre fue un reportero duro, fuerte, hasta que un día, marzo del 91, Emilio Azcárraga, Emilmo, el tigre, le habla a Pati y le dice que ya se había acabado el programa, ¿no? Que, pues, adiós, que a la chingada. Que, ¿cuándo nos vamos, señor? El viernes. Y era un jueves. Nos corrieron. Y al otro día nos corrieron a todos. Entonces, Pati se refugió con Raúl Velasco, Galardón a los Grandes. Aparte que Raúl Velasco tenía Galardón a los Grandes de Siempre y Domingo, tenía... Señorita México, México, Magia y Encuentro. Una de Bacardí. Valores Juveniles. Bacardí, Valores Juveniles, Bacardí, Siempre y Domingo, Galardón a los Grandes. Este era de los 80. Que el conducía ahí dice, ¿te acuerdas? Sí, claro. Por otro, un amigo mío que en paz descanse, Horacio Baldwin. Horacio Baldwin, los dos Baldwin ya se murieron. Sí, cariño, me acuerdo en el 94 corriendo por las pinches hoteles haciendo un desmadre con Horacio. Chorazo y Rafa, los quiero a los dos cabrones. Oye, entonces, ahí empiezo, entonces nos corren, pero ya para esto yo ya escribía para varias revistas, entre ellas para notitas musicales. De Carlos Flores. De Carlos Flores. Entonces, y pues ya como me corrieron. Lo que es ahora, te verotas, para que sepan quién es Carlos Flores. Es un pelón, cabrón, le mandamos muchas dudas. Yo recuerdo eso desde chavos y cabrón, así que no me puedes decir. Empiezo a hacer, entonces, una revista que se llamaba 1520, que era para jovencitas, la dirigí yo. No tiene musicales, era chiquita, ¿no? Era chiquitita, sí. Que traía las letras de las canciones. 1520 la dirigí yo, luego la revista Circo la dirigí yo. Y luego le propongo a Carlos hacer el proyecto de la revista TV Notas y le hago el primer número. Y a la hora, sí, claro, Matilde Obregón. Pero ya cuando se llama a los Musa. Sí, ya, o sea, pasaron 100, trabajé 8 años ahí. Y a la hora de hacer el contrato, me dice, Carlos Gustavo, en lo que quedamos del 10% de la, no te los puedo dar. Te puedo dar el 2% de la Euroférea. En eso no quedamos. No, pues si quieres, no, pues no quiero. Un chico, Carlos, ojete, güey. Buena onda que eras de chavo, pues vos nos ponemos pedos, ¿te acuerdas? Mi querido Carlitos Obregón. La puerta está ahí y me fui, y ahí empecé a hacer radio, en Pulsar FM. ¿Costaba este, en Roborosa? Forzán, sí. Ese güey es muy mal agradecido. No, pues espera, si sabes que lo corrieron por acoso sexual, ¿verdad? ¿Ya no está en Oye? En Oye lo corrieron por acoso sexual. Oye, ¿a quién acosó? A un güey. A todas las locutoras. Yo lo llamé a Vox. Y cuando le he pedido ayuda, me mandó la mierda. Eso, nunca te lo voy a perder, no te he gustado. Digo, no te odio. Arturo, güey. Arturo, Arturo, nunca te voy a odiar, porque la neta, güey, siempre tengo ganas de recuerdo a suyo. Pero sí, eres un cabrón de mala onda. Pero tú eras director de 101.7. Vox FM. Vox FM. Yo lo llamé. Y este, Larriba. Alfonso Larriba. Te va a comer el pastel. Y yo hay una cosa, Gustavo. Perdón, ¿eh? Que me aprendí a Miguel Alemán. Magnari. Un abrazo, Miguel. Siempre rodearte de gente igual o más chingona que tú. No más pendejos que tú, porque si no, pues no creces. De acuerdo. Y yo me rodeé contra los, te va a comer, te va a comer, porque Arturo es muy bueno trabajando en radio. Es un gran... Eso, eso sí, me pongo de pie con este... Claro, con Arturo Forzán. Arturo Forzán. Arturo Forzán Rovirosa. Es muy bueno para eso y para manejar y el trabajo sucio lo hace muy bien. El sucio en el aspecto de pelearse con los jueces del Green Rat, de los ratings, pero... La payola. Pero este, 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 este loco me va a comer, ese te va... me va a ir a Madrid. Y lo traje. Me jugué, me la jugué y estuvimos en primer lugar mucho tiempo. Pero, de repente, cuando había juntas con el mero mero, que era o Ricardo Rocha, o después de Eugenio Bernal, que pasa el sector de, 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 de Radio Polís, no lo llevaba yo, cabrón. Claro, huevo, huevo. Pero hizo muy bueno. Entonces ya no está con razón oí otra voz. Ya no está, en 89.7 lo corrieron por acoso sexual, pero armó todo un pedo Forzán y mandó una carta, le daban las gracias, los dueños de Radio Mil y demás, lo corrieron por acoso sexual. Qué lástima, porque era, huey, la neta. Qué, 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 qué pena, pero, pues, así es. O sea, tú no puedes acosar, nada. No, hay menos en estos días, oíste. Ahorita ya, hay mucha violencia y más faltan al respecto de una dama, no mames. No, no. Pero bueno, eso no vamos a tocar. Oye, huevo, entonces empiezo a hacer radio y ahí es donde conozco a Camila, a Piché López, Gavito, a Martín Arran. Uno venía de trabajar con nosotros en WFM, un genio, genio, para producir y escribir los especiales de WFM en inglés, genio para muchas cosas. Venía con nosotros y se fue a Pulsa, a Radioactivo. Radioactivo, 98.5 con Martín Hernández. Con José Lo Fernández, de los Fernández. José Lo Fernández era el dueño. José Álvarez. José Álvarez era el director, José Lo era el dueño. José Lo y Alejandro eran los dueños. Que ahorita tienen el de, bueno, creo que al menos tiempo libre. No sé qué tengan, ahorita no hace mucho tiempo. Esa que estuvo, bro, o estuvo, ahí en Monuta de la Revolución. Claro, pero esa no la conozco. Bueno, empiezo a trabajar ahí y. Y me empieza a ir a toda madre. Y luego Carlos Quiñones, en paz descanse, abre Radio 13. Es que sacas nombres, güey, me vienen cosas, por eso te interrumpo, güey. Me puse unas pedazos con caritas. Imagínate las que yo me puse. No dejé de que esté, se ponió de COVID, güey. COVID, sí. No, 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 no. No dejé de que esté, dejó de tomar, porque si ya estaba mal. Pero tenía seis años sin tomar. Sí, nos teníamos una estación. Seis años sin tomar, o sea, cuadriculado el estómago. O sea, hay un pinche de portiza connotado que yo. Qué lástima, güey. No, no, no. Fue mi patrón, no, no. De Radio 13. De Radio 13. Sí, sí, correcto, correcto. Bueno, ya te voy a interrumpir. Y de ahí me voy a Radio Fórmula, porque me invitan. Y Quiñones, puta, me odia, me vete, la chica, porque me había ido a Radio Fórmula. Pues ni pedo, o sea, ellos tienen estaciones de Radio Lana, yo nomás tenía mi carrera. Entonces empiezo en Radio Fórmula, y de Radio Fórmula me llaman a imagen. Sí, entonces cuando voy y le renuncio a Jaime Azcárraga, me dice, Gustavo, pues te voy a demandar. Jaime Azcárraga. ¿El de los audios, coronelito? No, no, Jaime Azcárraga, el dueño de Radio Fórmula. El de los últimos audios sale. Ah, no, no, no lo sé. El hijo de don Rogério Azcárraga. No, yo lo conozco, me quedas todo mal. El campeón, el del caballo, la chingada. Me queda toda madre de Jaime. Bueno, ese cuate me dice, ¿sabes qué? Vete, Gustavo, somos amigos, ahí nos encontramos. Y hace 19 años entré a Grupo Imagen. ¿Quién es 19 años? 19 años tengo en Grupo Imagen. ¿Con Olegario Vázquez Aldir? Sí. ¿Y Ernesto Rivera? Sí. Empecé haciendo lo que era activo, que lo cambió en el reporte del 98.5, y entró un trabucazo, Guillermo Ortega Ruiz, Javier Alarcón, yo, este... Esteban Arce, de hecho. Garralda. Arce está en la otra, en el 90.5. Y después, cuando compran Excelsior, la familia Vázquez, me habla Ernesto Rivera, que Rivera ha sido mi patrón de patrón, porque ese señor... Muy brillantísimo. Lo conozco, de Sonora. Exactamente. Ese señor Rivera, es el que me ha dado todos mis trabajos. Me dice, oye, me dicen que tú has escrito. Yo sí tengo 25 años escribiendo. ¿Puedes escribir una columna para Excelsior? Sí, señor, ¿cómo? La empiezo a escribir, pasan seis meses, y me llama a su oficina, y me avienta hacia una revista, en un domingo. TV de Excelsior por Gustavo Adolfo Infante. Entonces le empiezo a ver cómo la ves, es maravillosa. ¿La puedes hacer? ¿La puedes dirigir? Sí, empiezo la semana que entra. La dirigí ocho años. ¿Y quién escribió ahí? Mi burro. Me pagaba, me pagaba unos hotboxes ahí en la esquina de la, no más. Sin cabrón, ni entregabas, güey. Reta la mierda, ya sea de pinches exclusivas de terror, güey. No, no, oye, era muy buena tu columna, güey. No, tienes dos varos por columna, ¿no? Deberías de regresármelo, güey, porque te estábamos dando clases. Este jamón, este jamón, vale. Oye, güey, bueno, lo hago. Y después... ¿Quién la quitó? ¿Eh? ¿Por qué? De Rivera, no sé por qué. No es tono macho, yo escribí ahí, carajo. Imagínate, yo la dirigía y de repente quitan radio. O sea, de, de, no, 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 de repente quitan, no. Hacen cadena 3 y ahí tenía yo dos programas. ¿Y tú tienes más programas que Microsoft, no? Sí, más o menos. Gracias a Dios porque de esto el trabajo y soy muy trabajador. Voy a ver a Olegario. Tenía yo en compañía de que fuiste ahí, el programa de entrevistas, y tenía otro que se llamaba No lo cuentes. Y voy a ver a Olegario un día para ofrecerle algo. Y me dice, sí, ¿sabes que bajamos el switch de cadena 3, no? Y le digo, ah, sí, ¿y cuándo? El viernes y era miércoles. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Es en serio? Sí. Ok. Te quiero decir algo aquí entre nos, que no, bueno, que va a salir. Nunca lo he podido. No, y nadie escucha, nadie. No, nunca lo he podido decir. Ernesto Rivera y Olegario Vázquez me sostuvieron un año el sueldo de radio y un año el sueldo de televisión sin hacer radio y sin hacer televisión con tal de que yo no tuviera problemas y estuviera yo tranquilo y me quedara con ellos. ¿Tú crees que no tengo razones para agradecerle a Rivera y al señor Olegario Vázquez al dir lo que han hecho por mí? Esos son huevos tuyos también, las recibes hablar un año. Güey, a mí en televisión no me dan. ¿Son huevos qué, güey? Si Benítez me la quitó, gracias, como siete veces, le valió madre. No, no, o sea, ¿sabes qué? Están por toda época, ¿no? No, es que estás hablando con gente brillante. Más que agradecimiento para Rivera y Olegario. No, de todos lados hay gente igual. Emilio también es un huey, puta, Bernardo, Emilio, todo. Estaba hablando con Benítez, son todos, son, tienen esa, esa, es, cuando les has funcionado y has funcionado en la empresa, usted tiene que dar como ese colchón de que si entró en la... O te acomodas o si sale algo, pero mientras te apoyan de esa manera. Sí, se portan poca madre. Y la neta, está padre que lo haga. Se portan poca madre conmigo. Bueno, a ver, mi querido Gustavo, todo ha sido miel sobre hojuelas de la entrevista, que agradezco mucho la confianza de tu familia, cómo empezaste. Pero ha llegado la hora de repente de, de, pues, de repente, como dicen, que, 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 quiero que la, ¿qué tal te dicen? Quiero que la entrevista tenga carnita. Dios, no, eso es de carnita, no, no, y lo hago por, por, para vender, no. Pero si es un güey polémico, es un cuate que te has metido en muchas broncas. Sí. ¿A qué, a qué atribuyes tú que de repente tengas tantas broncas en la calle o tantos problemas? Porque dices la verdad, porque incomodas a ciertas personalidades por las cosas que tú sabes. Pero mira, no, no. Porque tú sabes muchas cosas de artistas. Sí, sí, sí. Pero mira, burro, no, no es en la calle, es con el medio periodístico y artístico, porque digo las cosas como las veo y como pienso y lo que creo. Entonces, hay muchas relaciones públicas, mucho periodista que, que les aplaude a todo mundo y yo digo lo que pienso. Entonces, y en ocasiones quizá no tengo un filtro, a veces soy un tanto directo y puedo llegar a ofender, pero nunca mentir. Yo sé que lo mientes, pero te arrepientes cosas que de repente, cuando soltaste una nota y llegas a tu casa o vas en tu coche y dices, puta, creo que sí me pasé de la... Sí, muchas veces me he metido en pedos. Hay una en especial, que en aquel entonces no me causó tanto problema, pero sí me dio mucho remordimiento. ¿Cuál? El temerario Adolfo Ángel cuando secuestran al papá. Yo estaba en radio, creo que en Radio 13, y yo, ¿sabes qué? ¿Cómo no lo iban a secuestrar? Si el cuate trae un BMW 750, o sea, ¿cómo no lo iban a secuestrar? Y esa pendejada que dije, ¿qué? O sea, y al cielo le cortaron dos dedos, le mutilaron dos dedos, me sentí tan mal. ¿Y te la armó de pedón? No, nunca. Pero un día me lo encontré yo en la Valentina y me acerqué y le dije, oye Adolfo, ¿cómo puedo sentar contigo un momento? Y me dice, sí, pero muy serio. Y le digo, te quiero decir que dije eso, no sé si lo sé, pero sí, sí lo sé. Te quiero ofrecer una disculpa porque fue una pendejada y estoy muy arrepentido. Bueno, eso está chingón que reconozcas cuando la cagamos. Sí, claro. Sí, sí, claro, claro. Yo he cometido errores al aire también y me disculpo y no me cuesta nada decir perdón, al contrario, te hace más grande. Pero a ver, por ejemplo, en el rollo periodístico y de espectáculos, bueno, en la política no se conoce político, pero en el rollo del espectáculo de repente sí estás consciente de repente o que eres honesto, pero si yo veo a un güey o a una chava ahogada en un restaurante metiéndose, no estoy diciendo ni nombres, metiéndose algún estupepaciente, lo diría. No, no lo digo. No lo digo porque hay un nivel de ética, hay un nivel de ética. Pero es muy delgada. Muy delgada, pero si de repente veo un cabrón como Alfredo Adame que insulta, que golpea, que se mancha, que amenaza a todo mundo, que está loco, que ya perdió familia, que perdió esposa, que perdió hijos, que insulta a todo mundo, que va al programa Laura Bosso y le mienta a la madre, o sea, ¿sabes qué? Vete a la chingada. Entonces, por eso estamos absolutamente peleados. Entonces, aparte de un pinche loco armado como él, que anda... ¿Está armado, este, Adame? A ver, ¿te acuerdas que Adame anunciaba ollas, calzones, ollas y cosas para que le creciera el pito? Que nunca le creció a él. Entonces, iba ahí a mi programa, entonces llegaba en su vez, pachado en su moto, y decía, no, yo sí ando aquí, entonces sacaba una pistola, un revólver, porque lo sacaba y le daba vueltas, así, aquí y aparte, y sacaba una daga, o sea, como de película. Mira, como así anda, así anda Alfredo Adame. Entonces, siempre me pareció muy raro, ¿no? Y luego campeón mundial de artes marciales. ¿Y entonces por qué le pusieron el pote a ese pelón? Y le rompen en su madre a la primera gordita que se lo encuentran en la calle. Entonces, no entiendo. Pero el güey... ¿Nunca te has llevado bien con Alfredo Adame? Muchos años me llevé con muchos años. ¿Y qué es lo que rompe esa relación? Ahí te va. Un día, está maravilloso esto, voy a comer con el doctor Juan José Duque y él a Oasis. Y ahí me dice, Adame, es que conocemos unos transexuales, a los cuales el rey grupero los padrotea, les pegó el sida, la gonorrea, y aparte... ¿Quién a quién? Este, el rey grupero a los transexuales, esto, ¿no? ¿Es uno que hace broma? Sí, el güey de pelo largo que hace broma. Bueno, no sé, cabrón. Eso me dice... ¡Ah! Eso me dice... ¡Ah! Eso me dice Andrés García. Ok. Andrés García, perdón, Alfredo Adame. No, 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 perdón, don Andrés García. Entonces, Alfredo Adame, mando a la reportera, al otro de casa de Alfredo Adame, le empieza a entrevistar, y la señora transexual dice, Alfredo Adame, nosotros no quedamos, por los ocho mil pesos que me estás pagando, yo no puedo hablar mal del rey grupero, al cual ni conozco, y yo no tengo sida, yo no tengo gonorrea, yo no vendo drogas para él, y yo no le entro. Entonces, ¿eso lo maquilaba él? Y lo maquilaba, entonces lo tengo yo grabado. Entonces, llega mi reportera y me lo dice, una mamada eso, y lo pasó al aire. Entonces, luego invito a la persona esa transexual, me dice, sí, es que me contactó por las redes sociales, el productor de Alfredo Adame, entonces me dijo que esto, que dijera, y yo no quise hacerlo, y demás. Y ahí empezó el gran problema. Después se pelea con un hijo de él. Pero antes de esto, ¿sí ibas a comer con Alfredo Adame? Sí, llegué a ir a comer con él, sí, un par de veces, claro. Se quedaban de la risa. Sí, me caía bien. Ahora, pero yo, inconscientemente, porque sabiendo el asco de tipo que es, o sea, cuando le decía a su esposa que era una pinche ratera, a Maripaz, a la madre de sus hijos, y los pinches huevones de rateros de sus hijos, a sus hijos, y a la hermana de Maripaz, la pinche gorda inmunda, yo me cagaba de la risa. El día de hoy, nunca lo he hecho, en tu canal burro, ofrezco una disculpa por haber sido tan estúpido, tan inconsciente, y tan cómplice de esas marranadas de Adame. Sí, porque a una dama no puedes hablar así de una mujer, y menos la madre de tus hijos. No, digo, con todo respeto, mi tío Alfredo, yo te lo soy honesto, a mí Alfredo no me cae mal, a mí no me ha hecho nada, me llevo bien. Pero no te haga mejor. No, yo sí soy muy negativo, pero me cae muy bien, a mí me cae bien, me saluda muy bien, nos acabamos de la risa, y hasta ahí, no es mi cuate, tampoco salgo a comer con él. Pero no puedes hablar de una dama, antes que nada es una dama, y dos, bueno, más bien al revés, es la mujer de tus hijos, es una dama, hola, como quieras llamarle. Y creo que sí se ha equivocado, mi querido Adame, porque aparte, pues es un fuerte galán, un buen actor, fue en su momento, ¿no? Era protagonista de telenovelas, tú, telenovelas muy exitosas. ¿A qué atribuyes tú lo que le está pasando a Adame? Yo creo que, cuando entrevisté a Maripaz Vanquelsa, su exesposa. ¿La hermana de Rocío? La hermana de Rocío, para El Minuto, me dijo que siempre fue así, y que un día lo mandó con el psicólogo, y todo el día, y dijo, no, pues es que tú tienes una esquizofrenia, o psicosis, o algo así, tienes que tomarte eso. Entonces, Adame, él se receta solo ribotril y la chingada, o sea, él se lo toma como quiere, y tú no puedes recetarte. Yo me choco el día de ribotril, pero no porque yo quiera, porque por cuestión médica, de panic attacks. Pero yo creo que sí, sí tiene un problema, y luego, con todo respeto, sí debería de medicarse, porque a lo mejor es lo que está pasando, porque Adame, sí, me impresiona, porque Adame, como tú, lo estamos platicando ahorita, cuenta que tenía... Era un cuate de primera. Era estelar, tenía novela tras novela tras novela tras novela, y muy exitoso, la neta. Claro. Me duele porque... Y ganó mucha lana. Y es un cuate buena, qué lástima que esté pasando lo que está pasando. Y ahora, si lo ves, son puras cosas de vergüenza, ridículas. Pelea con la esposa, con el hijo, con el cazafantasmas, con el rey grupero, conmigo, con Susan Quintana, la de Guadalajara, con la otra chava con la que salió enamorándonos, que la patada de bicicleta, que... O sea... ¿Tú, señorita, ves a Rueda Dames y pelea? O sea, yo no creo que nos peleemos, pero... Pues, obviamente estaría yo alerta, ¿no? Pero se tiraría a un madrazo. De que este güey me vaya... ¿Te deja venir a un golpe? No lo sé. ¿Te ha amenazado? Puede ser. Me ha dicho... Ah, no. Él ha dicho que con los conocimientos que tiene de artes marciales y que sus manos son armas blancas ante la Fiscalía General de la República no me puede golpear porque me mataría. No, pero... O sea, la peor mamada. O sea, no fui a inventar que tengo yo 16 averiguaciones previas por acoso sexual, violación a menores de edad y demás. Entonces, le dije a mi abogado, oye, ese es un asunto serio, hay que investigarlo. No tengo ninguna. No tengo ninguna. Entonces, cuando va al programa de Fabián Lavalle le dicen, oye, aquí está el récord de Gustavo y no tiene ninguna. Es que están reservadas. Son cosas tan cabronas de lo que ha hecho esto que la Fiscalía las tiene reservadas. O sea, ¿tú crees que si yo tuviera 16 averiguaciones previas, carpetas de investigación por violación a menores de edad estaría todos los días trabajando y caminando? Pues estaría en Almoloya de Juárez, ¿no? Pues eso sí. Pero, oye, dime algo, mi querido Gustavo. ¿Tú tienes algún tipo de banda ahorita, hoy en día? ¿Cómo estamos? Porque... Mira. Tuviste una broma. Bueno, voy adelantando y luego voy a retraso. Ah, ah, ah. Tuviste un pleito que se hizo viral la semana pasada, hace dos o tres semanas, no sé, con esta... Megaviestro, a mí... Esa es otra persona que me cae muy bien. Ah, oh, oh, oh. Te cuento de Megaviestro, claro. Pero espérame. ¿Tienes algún tipo de problema de... Porque te has metido muchas broncas. Mira. Demandas, demandas, demandas. Ahí te van. Este... De las que van con... Sergio Mayer me demandó por 10 millones de pesos. ¿Por qué te demandó Sergio Mayer? Porque en el libro de Anabel Hernández, en los que ha sacado esta señora de... Los señores del narco y demás, menciona a Mayer, que él era de la banda de la... De los Beltrán Leiva y amigo de la Barbie. Entonces, pues ahí lo dice. Eso lo dice... Anabel Hernández en el libro. Por eso, en el libro, no tú. Yo cómo voy a saber. Entonces, ¿por qué te está demandando? ¿Por qué tú dijiste algo? Porque yo lo comenté. ¿Qué dijiste? Yo lo... Eso. Según el libro de Anabel Hernández, Los señores del narco, alguno de esos... Este güey era amigo de la Barbie y que le llevaba a las chavas a Beltrán Leiva. Eso lo dije. Y después, en otro libro, o no sé si es en el mismo, que le llevaba en los aviones, no sé qué, de la Fuerza Aérea, a las casas de gobierno, a los hijos de Marta Según, las prostitutas, las exoservidoras. Y lo dije. Entonces, el Sergio Mayer... ¿Eso lo dije también en el libro? Eso. ¿De dónde lo voy a sacar? Yo no conozco a esa gente. Entonces, ¿tú por estar leyendo eso que dice en el libro, te demandó? Sí. Por decirlo. Entonces, me dice, me demandó por 10 millones de pesos porque se le cayó un contrato por 10 millones de pesos. Según él. Entonces, mi abogado, estuvimos juntos, y llegó el momento en que se le hace una auditoría a la empresa. ¿Ese contrato es real? ¿Tenían 10 millones de pesos en caja? ¿Ustedes pagan 10 millones de pesos por una campaña de publicidad? ¿Pueden mostrar sus estados de cuenta y más? Entonces, la empresa dijo, no, no, no le entramos. O sea, era un pinche montaje de Mayer. Entonces, perdió. Y después, ¿qué otra cosa pasó con Mayer? Ok. Bueno, ¿pasó el accidente solo para mujeres? Que le pegaron a un... en la moto. A Edgar Ponce, me parece, un muchacho. Sí, un accidente lamentable. Y falleció. Estaban grabando un video a las 12 de la noche, una de la mañana en periférico, sin luces. En periférico. Sin luces, sin casco, sin protección, a baja velocidad. El pinche borracho que se metió, se metió y los atropelló. Pero era famoso, ¿no? Él. No sé. No, no, no. No lo cuente que tenía la blanda. No. No, 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 no lo creo. Pero imagínate, ok, se mete este güey, creo que dicen que venía borracho, entra, no la ve las motos, no había patrullas, no había nada, le pega y muere uno de esos muchachos. Mayer no pagó nada. No le pagó ni el hospital a la familia. Entonces, me parece... ¿Y por qué Mayer era el responsable? Porque era el dueño del grupo. Él, él era el dueño del grupo. Quizá Alexis Ayala también. Quizá Alexis Ayala también. Pero en ese caso, estoy hablando de Mayer. Entonces, se lo dije y puta, se enchiló todavía más y seguimos, y seguimos con los problemas. Después de eso, se atreve a meterse a la política. O sea, por si la pinche política de este país está hecha una mierda, luego Sergio Mayer ahí, entonces me parece verdaderamente lamentable. Pero tú le tiraste tu programa diciendo que... Con frecuencia, con frecuencia, con frecuencia. Entonces, Sergio Mayer me respondía y regada tras regada tras regada tras regada y él me seguía atacando. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo último que pasó. como diría uno que hace entrevistas que lo admiro mucho, pongámonos serios. Mayer es corrupto. No lo sé, no tengo los elementos para decirte, pero yo creo que se mete en lo que no le importa. se mete a defender a los supuestos abusadores de las hijas. Creo que este cuate Parra sí es un violador. ¿Quién no? Parra. ¿Quién es? ¿Quién es? Parra. El padrastro, el que era esposo de Ginny Hoffman, que tiene una hija... Y creo que Mayer ahí sí tiene razón de haberlo apoyado, pero Mayer, ¿por qué se tiene que estar metiendo? O sea, ¿de dónde salió el justiciero, el cabazorro? ¿Qué pedo? Entonces, me cayó gordo y creo, según yo, hizo tráfico de influencias. Entonces, él va a la fiscalía y dice, no, yo no hice ningún tráfico de influencias, entonces ahora voy a demandar a todos aquellos, de los que dijeron que yo hice tráfico de influencias, entonces, no nos llevamos, no nos quedemos bien. Ya me contaste de Ciudad Aramis y lo ves, si ves a Mayer saludar. No, no creo, no, pues que no. ¿Te diría algo? ¿No has visto? No lo he visto, no, ah, sí, un día fue a mi programa porque tengo que reconocer algo de Mayer, tiene huevos, ¿eh? O sea, el güey fue a enfrentar, a decirme, tú me has dicho esto. ¿Hace cuánto fue esto? Un año, yo creo. Después de lo que ya habías dicho. Sí, después de... Se paró ahí y ¿qué te dijo? Tú eres un mentiroso y aquí están los papeles, las pinches papeles. ¿Y tú qué le contestaste? Tú eres un corrupto, eres un ratero, haces tráfico de influencias, este... Yo sí quebró, ¿no? Sí, claro, sí, sí, se puso una enojada, nos dimos una garrona ahí al aire y se acabó. Pero Mayer tiene un... algo que me cae muy gordo. ¿Te acuerdas cuando había niños? Él la seco, cuando te agarras a madrugas y más que iban con el director a acusarte, ay, el burro me pegó, el burro me pegó. Él toda la vida ha ido con mis patrones, con don Olegario Vázquez Raña, Olegario Vázquez Salir, Ernesto Rivera, con Mario Pintzimas a quejarse de mí. ¿Y qué dicen ellos? Es que Gustavo... Si yo sigo hablando de él, yo creo que... No te puse un acto ahí. Les vale madre, Mayer, segurito. Yo pienso que les vale madre porque me dicen, no es Gustavo, es que vino otra vez Mayer vino y cuando vivía Jaime Camil Garza, el papá, o sea, se escudaba le mando un abrazo a Jaime hasta el cielo, hasta el cielo, don James, este... para quejarse de mí. Entonces, yo un día lo hablé con Jaimito porque un día lo critiqué muy duro y le habló Jaime Camil, Gustavo ya sé que es que mi hijo es muy mamón y no sé qué. Pues sí, sí, sí lo dije. No, que le dije que no, si lo había dicho, ¿no? Y le digo, pero Jaime, te voy a decir una cosa, tú, tú y yo somos amigos desde hace mucho tiempo, déjame arreglarlo con él y se acabó. Pero, este iba y le decía al papá, entonces, y va y hace un escándalo y ahorita me tiene demandado o denunciado o algo. no me ha llegado la denuncia. ¿Cómo va esa denuncia? No sé, porque no me ha llegado, pero, ¿de qué me va a demandar? ¿Demando al burro por decir la verdad? ¿Te da miedo? ¿Sabes lo que dices luego? No, no, no me, fíjate que a veces, digo, ¿por qué no tuve filtro? ¿Por qué no me quedé callado? Me pude haber ahorrado un problema aquí, pero, ¿cuál sería el comentario más fuerte que hayas dicho en la televisión que te haya costado, no costado, sino que te hayas metido en un problema realmente grande? ¿De quién y qué dijiste? A ver, hubo uno de, en un tema que ni conocía yo, cuando muere una de las banderas, ¿las de Monterrey? ¿las de Monterrey? Ni las conocía yo. ¿Montterrey o Guadalajara? Monterrey. Ajá. Entonces hablo de, no, Carla Luna se murió, entonces me busca el marido de la otra, que, de Carla Panini, que fue marido de Carla Luna, me dice Gustavo. Una cosa rara ahí, ¿no? Sí, o sea. Yo no leo esas cosas, pero se murió. Se murió, pero aparte, la amiga le bajó al marido. ¿Y la amiga le bajó al marido de la que se murió? Sí, haz de cuenta, son dos amigas. ¿Una se muere? Sí, pero antes que se muera, la amiga le baja al marido. Así estuvo cabrón. Yo sin conocer la historia, voy a Monterrey y hago la entrevista y demás, puta, me hicieron pedazos. ¿Quién? las redes sociales, la gente de Monterrey. ¿Por qué? ¿Qué dijiste? Porque los entrevisté, o sea, yo no hice ni siquiera un juicio de valor, pero, ok, tenían razón, por pendejo y por meterme en un tema que no conocía, por eso me fue de la chingada, pero de ahí en fuera yo tomo la responsabilidad de lo que he dicho, por ejemplo, Gaby Spani me demanda, pierde las tres instancias de la señora Spani, las tres instancias de los pierden y después de eso se ampara, dice el señor su amparo no... ¿Qué dijiste de Gaby Spani? Que era una pinche conflictiva. ¿Y por eso se demandó? Sí. Gaby no va, pues yo te puedo decir de artista, es conflictiva, pero, ¿por qué me vas a demandar? O sea, porque me demanda, pierde las tres instancias, se ampara, pierde el amparo, entonces mete el amparo, entonces mete, ahora metió el amparo porque su hijo está traumatizado por mi culpa, porque yo dije que era conflictivo a su mamá. ¿Por eso se trauma el hijo? Está traumado, entonces metió un amparo, entonces ya no sé en qué vaya eso. ¿No dijiste algo para eso? Pero creo que no, ahí está todo, Enrique Guzmán, me demanda... ¿Enrique Guzmán también te peleas con él? Me demandó, me demandó Enrique Guzmán penalmente, me quería en la cárcel. A ver, espérame, güey, voy a Miami a entrevistar a Frida Sofía, niña que tú conoces. Mi cuate también, Viche Ríe. También era mi cuate. ¿Qué pasó? Entonces la entrevisto y a la mitad de la entrevista... Ah, te felicito porque conociste en una buena entrevista. Chingón, gracias a Dios, amigo. Acabo de hacer el cumpleaños de mi querida Silvia Pinal, que le mando un beso. 92 años, qué belleza. soy tu novio y lo sabes, te robé tus lentes en una Navidad, de ahí los tengo. Ya tú tienes muchos problemas con lentes, Azcárraga, Silvia Pinal, ¿quién más, burro? ¿Quién más? No, nada más, nada más, a ver si, no, se los chingo a lo jacobo. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Tengo yo una gorra, ¡ah! Tengo los lentes, te los voy a enseñar, un día, que no empiezo tu programa, voy a llamarlos, los de Cantinflas me los regaló, la hija, perdón, la esposa del hijo que falleció también, este, Iván, ¿se llama? Mario Iván, no, Mario Arturo. El que se murió un güerillo. Mario Arturo, Mario Arturo. La esposa que tiene hijos. Tita Marves. Ella me regaló los lentes de Don Cantibres y los tengo, hay una joya de lentes. está poca madre, está poca madre. ¿Pero de qué te estás hablando antes, güey? De... ¿De qué? De que llegó el... Ah, no, ya, no, de que llegó este... Muy con Frida. Entonces, a la mitad de la entrevista ahorita, ¿eh? Entonces, te entrevistaron a Frida, oye, la relación con tu familia es que me ha dado mucho miedo porque mi abuelo siempre me ha dado mucho miedo desde que yo era una niña y empiezo a llorar. Digo, ¿por qué, mija? Porque es muy asqueroso. Digo, ¿por qué, mi amor? ¿Ese escándalo se ha habido por tu entrevista? Sí. ¿Y tú qué opinas de eso? A ver, sea honesto. Que yo creo... No porque conozcas ese amigo de... Porque yo creo... Permítame, porque yo creo... Pero llevo cinco años sin hablarnos Frida y yo. Cinco años, señor Raúl, porque como algún güey que conozco me tenía bloqueado. Pero bueno... Ah, ese fui yo, por culero eres. No, ahorita hablamos, güey. Entonces, y me dice, es que desde que tenía yo cinco años mi abuelo me manoseaba la chile y no sé qué. Entonces, le hablo a mi jefe en México también le entrevista le digo, oye, pasó esto. Le digo, pero que la sacamos o no? Me decía, a juego. Por supuesto que la sacamos desde los cinco años hasta los once años. Una niña de cinco años ¿tú qué sé por eso? Eso dice. ¿Cuál es tu opinión? Tu opinión. Que sí la señora. Yo creo que sí la señora. ¿Qué sí la señora? Yo creo que sí la señora. O está loca esa señora. Yo creo que no. Y ella cuenta que ella fue la virginia a los 12 o 13 años con un cuate que estaba con Alejandra Guzmán acostándose con ella terminó de estar con ella y Fría estaba en el otro cuarto contigo en un hotel y se acostó en ella. Se cuenta que estaba con Ale con su novio en turno no sé. Eso es lo que dice ella. Y va al otro cuarto y tiene relaciones con la niña de 12 años. Ok. Y después ella me cuenta que desde los cuatro años Alejandra tomaba mota y se le echaba en la cara. O sea yo no me lo iba a callar. Es un problema de ello que ella decidió exponerlo públicamente y Enrique dice es que ese pinche periodiquero me conoce me debe haber hablado no podía hablar. Pero sabes una cosa Gustavo yo creo que si eso te lo dijeron en esa entrevista yo siendo tú lo que he dicho es escuchar 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 y lo sacas. Pero no puedes como opinar tú si no te consta. No me consta. No puedes decir pinche si no te consta no puedes decirlo. No lo he hecho no lo he hecho pero Enrique se enojó y me demandó entonces me quedé en la cárcel y obviamente pero por preguntar o insististe de qué asqueros te lo dijeron. A ver te la voy a mandar la entrevista completita porque aparte la promesa no se le corta nada a la entrevista te la voy a mandar. Entonces Enrique se enojó y pues ¿qué hago? O sea así me lo dijo así pasó y este yo lo puedo hacer. ¿Cómo es tu relación con Frida hoy en día? Es lejana porque ella no tiene mucha relación con nadie. Es una rara ¿no? Me quedé a toda madre fue una vez a miembros al aire me quedamos de la risa me quedé muy bien la he tratado dos o tres veces es hija de un gran amigo mío de Pablo yo a Pablo lo quiero mucho y de Ale que yo la amo ¿cómo es tu relación para Alejandro? era muy buena había sido muy buena a partir de ese desmadre me tiene bloqueado me odia dice que no sé qué diga pero no me ha de querer nada y la Pazquel tampoco y este bueno Luis Enrique tampoco pero de Luis Enrique habló pestes o sea ¿y por qué hablas pestes de Luis Enrique? Yo la que habló fue Frida pero tú no has dicho nada de Luis Enrique si no lo conozco pero si lo conozco de hola ¿cómo estás? pero nunca has dicho nada malo nunca han ido la esposa de Luis Enrique a decir que el cabrón le quiere quitar al niño pero ella lo dice mismo que yo le quiera quitar al niño que yo diga che Luis Enrique que mal pedo que le quieras quitar al niño si lo dice la muchacha esa que estaba la mamá del hijo si lo dice Fría Sofía pero yo no he dicho nada yo no he dicho nada en contra de nadie de esa familia ¿hay demandas? Enrique es muy bravo ¿te ha amenazado? no me demandó pero no perdió la demanda no ¿nunca te habló? ¿te da miedo Enrique? no da miedo yo creo que da mucho miedo yo creo que da mucho miedo eso te cae sensacional qué lástima que estés peleado por él cambiamos el tema ¿qué otro te has metido en brocas que dices yo te voy a decir si tienes la razón o no porque a ver tú por ejemplo curiosamente tú siendo como eres Gustavo ya vamos a acabar los tres de hueva tienes un personaje que te ama muy cabrón a ti es bravísimo yo lo adoro me refiero a mi queridísimo Andrés García García y yo a él y él a ti pero te voy a contar qué pasó un día ¿nunca te has metido en un pedo con él? nunca no no yo lo quiero un día dos anécdotas un día voy a comer con él al camalache y su gente después me dice pase por mí a la locación de tal novela ¿no? paso por él y me dice trae el chofer le digo no vente conmigo entonces le doy mis llaves al chofer se sientan dos choferes adelante de la camioneta armados Andrés García saca una pistola saca otra pistola y otro güey con un rifle atrás y me dice Andrés García piensa armado que venía armado es que no entendí ese pedo es el boleto para entrar a tu coche es que venía armado no entendí no, no, no vete ya llegamos al camalache estábamos poniendo ahí echando la copa se come maravilloso es un gran anfitrón oh mami ese güey es un rey hermano pinche Andrés te amo perro me levanto al baño regreso y Andrés García se le ha cambiado de mesa estaba en la mesa dos mesas para allá ¿no? ¿con qué estado? y yo lo sabía con dos señores entonces llego y le hago así pero de hola ¿no? se voltea saca la pistola pute me la pone en la cara bueno o sea los huevos los tenía yo mientras mientras sigues hablando y le digo oiga le digo García y me dice Gustavo nunca nunca me toques por la espalda a mí me contó que tenía tres pistolas una se la quitó una que se la encasqué yo una cosa si me dijo en la entrevista no no espérate Andrés García Andrés es un personaje maravilloso te platica cosas muy bonitas te cuenta que fue muy galán es todavía muy padrón yo dije que se dieran un beso a él y su hijo el oso cuando estaba muy peleado Leonardo García para mí fue una entrevista muy bonita que hice para el programa hoy no Andrés encantador yo lo amo yo lo amo Andrés García ha sido con él nunca te metiste en ningún pedo nunca has dicho algo malo de él poquito no hombre cómo crees de Palazuelos has dicho algo malo fíjate que Palazuelos yo soy un músico muy bien es un gran amigo Yolanda Andrade Yolanda Andrade nos hemos peleado varias veces porque Yolanda es muy cabrona es muy fuerte ella pero es una mujer muy inteligente y muy sensible ¿te has metido bronquio con algún político Gustavo? este político 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 no eh gracias a Dios si yo trajera a Mayer y le digo alivianese como usted bueno el otro día estuve en su programa esta semana y le dije a 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 es que no te has peleado con esta Yolanda amor y pala no pasa nada que voy a tener enemigos cabrona este si si se te organizaron una comita con Mayer Díaz pero si si Díaz pero él no lo va a arreglar y te voy a contar porque porque yo en alguna ocasión cuando cayó el asunto del niño que al que Mayer supuestamente estaba utilizando para levantar su campaña y demás le mandé un mensaje yo a través de de un amigo de dos amigos en común y oye dile a Sergio que que por qué no hablamos la chinga y demás no debes decir que lo iba a pensar dejar nunca te has metido con la que tuvo el hijo ahora si que el hijo tuvo un hijo o hija con una brasileña con el hijo de Mayer Natalia Sutil hay un castigado mala onda al hijo no pero a Mayer sí porque Mayer según Natalia Sutil se está metiendo porque ya la quiere deportar del país ya ves que no hace tráfico de influencia pero la quiere deportar del país y la quiere meter a la cárcel para quitarle a la nieta entonces o sea estamos jodidos animo que los medios de comunicación permitamos que el señor diputado haga esa mamada se tiene Gustavo se tiene amigos en el medio artístico pocos pero sí que metan las manos que sean no lo es decir de contarse cosas muy íntimas y de ponerse en el buen sentido de la palabra yo me he puesto perro con mucha gente pero de que le puedas echarse un trago y que le puedes confiar a algún amigo del medio fíjate que tienen amigos fíjate que muy pocos fíjate que muy pocos yo no no quiero ahorita par de comediantes este Carlos Cuevas es mi compadre buen amigo el Joque Muñiz tú tú y yo nos hagas cosas fuertes de hombres y hemos tenido siempre la claridad de si nos hemos agarrado y te he bloqueado te soy honesto a ver cabrón pero ni te he demandado a ver explícame 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 cabrón explícame a la gente güey por qué me bloqueaste este cabrón es que si también es un pina una joyita no eres cabrón eres un güey bravo un día estábamos y te quiero un día estábamos en Viña del Mar pero si te pasaste corneta para te acuerdas que un día estábamos en Viña del Mar y hubo una madriza en un antro yo me madriza y nunca me peleo me peleo me mata la madrazo hubo una madriza en un antro que estaba Forzán y que estaba ¿quién es Forzán? el güey del que estábamos hablando de Forzán y estaba Esteban y estabas tú no ahí te va ahí te va yo una vez la primera vez que yo me la voy contigo porque tú dijiste una mamada de algo de cuando yo andaba con Cecilia Sabine tú dijiste una cosa que se me calentó muy cabrón no me acuerdo de qué dijiste ahí fue un primer encuentro dos te digo cabrón no mames cabrón no hagas mamadas pinche somos amigos como me tiras mierda cabrón pasas es un cuando cerró el presidente de la república te mandó un saludo por novena vez y nunca me da la entrevista el presidente de la república hiciste un reportaje en los pinos donde estaban los presidentes ahí está la calle de los presidentes oye que qué bonito los pinos aquí está chavarría y llegas a de la madrid y dices de la madrid no mames en esta época pinches desmadres aquí el burro arranca y Luis Miguel Luis Miguel se dedica a la madre güey eso no está nada padre cabrón ok ok a lo mejor por la amistad de la calle claro que tú me pedé güey tú tomabas agua de chía bueno estabas chavo qué pedo pero me habla el burro y me dice a ver pendejo te quiero decir que tu reportaje es una mierda lo vas cambiando es que a nadie le sirve aparte la chingada editado como la chingada entonces lo mandé a la chingada nos peleamos y te volví a perdonar en casa de otro amigo político que no voy a decir el hombre y después el show de Luis Miguel y luego después de 22 años hago las paz con él este güey va y le tira a Luis Miguel a mi hermano le tiré hasta que salió un pedo che madriza que le pongo en redes sociales y me pone puedes borrar todos los estudios le dije no y se volvió a encabronar 10 años no te la mamaste pregúntame oye como vas con Luis Miguel de la chingada pero y no tiro mierda oye ese güey está loco que hago y que le pasa donde dan ese el mejor artista de este país sé que acaba de grabar un disco es una provincia acaba de grabar un disco con 12 canciones muy buenas y de ahorita se le va muy bien yo le mandé una que es una joya me mandó la mierda porque ese güey ya es como especial pero yo así digo me mandó la mierda picho güey está loco me vale madre güey si viví 20 años 22 sin él viví otros 27 sin él y toda la vida burro y finalmente me vale madre ahora oye yo me acuerdo güey cuando yo era joven te veía yo cuando calientas padrote tan guapo no madre qué me pasó qué nos pasó pues la edad y el chupe cabrón la edad y el chupe porque tú siempre has sido nada más pedote pero fresa eres sano sí sí tú también no sí una época pendejadas los días 59 tres hijas mira esto es mi bebida oye el vinito con hielitos naquísimo me vale madre lo que piense morata ¿qué edad tienen tus hijas? 10 7 y casi 2 mi amiga no te he preguntado ¿tú cuántos hijos tienes? tengo dos tengo a Valeria de 18 años que va en sexto año ¿ya sales madre? sí ¿eres el oso? sí también a ver dime una cosa honestamente no la chingan de que su papá sea seguramente eso no te afecta eso no te afecta por eso tengo que cuides tus palabras sí 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 me afecta tienes que ser impecable con tus palabras burro aparte mi hijo estudia el mayor tercer semestre de comunicaciones en la náhuac eso ¿tu hijo cuándo se dice? 20 años ¿y es pedote? bueno no pedote ¿ya sale? o sea sí sale chupa y demás pero de repente se avienta a 6 meses tu mujer ¿cómo te llama tu mujer? Verónica bueno yo sí sé pero para que la gente sepa ¿cómo es la relación con tu vieja? bien o sea ningún matrimonio es una un paseo ah que huevos cruzándotela pinche con unos huevos señores perdón lo que acaban de ver ahorita es el capitán de este lugar es el lugar que yo no te voy a venenar no no es cierto no 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 en otra murieron dos personas por cierto estamos en la mallorquina de San Ángel vengan es el mejor lugar de este de esta ciudad que que lugarzazo que lugarzazo este este se llama mayorquina se llama la mallorquina está aquí en la calle de Alta Vista hay uno en Polanco que amablemente me deja hacer mis entrevistas así entrevisté a Lalo Salazar y yo siempre sale bien pedo Lalo Salazar de aquí es bueno para el pedo el pinche burro el pinche burro el pinche ¿ves? ¿ves cómo te metes en pedos? a ver el Salazar cabrón el Salazar este güey no hay chile que le mola le mando un saludo a Salazar el pinche borracho no te quiero pinche el monstruo está todavía más del güey ha llegado el momento de platicar algo ya casi acabamos no te aburras te lo digo a los cuates de aquí se duerme ahí va hace poco tiempo si no creo que fue esta semana o la pasada tuviste una discusión que fue viral se hizo creo que fue tendencia uno o dos si con una persona que yo quiero la neta perdón no es que la quiera pero si es cuata mía claro no la quiero mentira pero es amiga mía me cae no brother mía cuata conocida como quieras llamarle me cae muy bien me haga bien y te lo dije cuando fui a tu programa hace unos tres días si si por más que tengas tu razón y que Gustavo a una mujer no le puedes no le faltaste el respeto pero no puedes hablarle así a una mujer es una opinión que yo te doy de verdad un consejo que yo te doy y te lo voy a dar siempre a una mujer no le puedes faltar esto esto es de acuerdo burro y la neta te lo digo con la mano y somos amigos creo que si te equivocaste burrito y te voy a comentar te voy a comentar lo que pasó yo ese día uno va trabajando sus exclusivas entonces venimos hablando de Ninel Conde y de Giovanni Medina pero no vas atrás no se llevan bien no nos caemos bien ni a ti ella ni tú a ella no no eso no pasa nada no es normal o sea no no somos hermanos no hay que ira te la comproba sigue ok pero y aparte a mi no me gustan ok los gestos que hace ella y demás pero ese día un día antes había hablado yo con Yolanda Andrade había pasado algo de una exclusiva de Laura de Laura Zapata entonces se le fue a Yolanda Andrade desacreditando la entrevista que me dio la Andrade y al siguiente día me habla ¿a quién se le fue la a quién? Yo a navegar y esto se le fue a la yugular a Yolanda Andrade a la yugular a la yugular a la yugular a la yugular y yo me quedé callado al siguiente día pasó una entrevista del hijo de Ninel Conde Giovanni Medina Ninel Conde la chingada entonces le digo me está diciendo Giovanni Medina yo me llevo muy bien yo también o sea este cabrón me está diciendo en este instante Giovanni Medina me está diciendo entonces se voltea a Café y me dice ahora resulta que ese señor va a marcar la línea editorial del programa y le digo no es que no es que la vaya no es que la vaya a marcar es el derecho a la réplica entonces se me avienta Giovanni y Ana María a madera entonces me enojé y les dije a ver Ana María Alvarado el día de ayer somos amigos y la quiero mucho el día de ayer traje yo esto de no esto de Yolanda Andrade se la madrearon y aparte ahora con Sergio Maia y Natalia Sutil que Sergio Maia le quiere quitar a la hija el abuelo a la hija y ustedes se meten seguramente les va a estar dando trabajo ya yo encabronado pero es que luego no tienes que perder la cordura porque lo ardido se nota la cague la cague ya total fuimos al corte comercial y me habló a mis jefes me dice Gustavo no le dijiste le voy a hablar a los jefes de esa empresa o me voy yo o se va a ella y ella te contesta ah me estás amenazando al aire si hasta esos no eres tan drástico porque yo cuando me enojo le digo vete a chingar a tu madre le digo no no a una dama jamás pero en miembros a los wex que están ahí los mando a cagar luego te arrepientes de lo que hiciste fíjate que no no te tiene que caer bien la chava no me cae bien pero reconozco es un elemento laboral que está ahí que vamos a seguir trabajando mientras de empresa lo decida así pero creo que no estuvo tan mal lo que hice creo que me defendí pero te echaste encima a mucha gente en las redes a mucha gente en las redes a una dama no hay que te golpearla Gustavo pero no lo vuelvo a hacer ofreciste disculpas ofrecí dos disculpas al aire una en de primera mano y otra en sale el sol yo a la gente dicen no pinches disculpas de los dientes para afuera o sea que quieren no 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 que uno se asoló me equivoqué perdón Johanna Johanna amor y paz pero por dentro me seguirás cayendo mal y yo a ti claro pero hasta ahí vamos a seguir trabajando claro pero esa disculpa creo que si es válida porque si vi que te pegaban te golpeaban muy fuerte y aparte dije yo me voy en el programa entonces fui con el jefe y demás yo me voy a ver cabrón tú no te vas tú eres empleado de esta empresa y tú te vas a quedar pero si te llamaron la atención si claro Gustavo no te vas a ir y ofreces una disculpa ok lo insisto claro ¿estaba ella en frente de ti? no 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 ella la llamó por su lado no sé qué les habrán dicho ella me llamó por el mío ¿y ella aceptó tu disculpa por su lado? este creo que sí creo que entiendo que sí no no sé porque ahora este no sé espero yo que sí pero no habrá un momento que busquen por teléfono y digas Johanna te habrás me disculpa me equivoqué sé que no nos quedamos bien y así seguirá siendo pero vamos a ser compañeros de trabajo Eddie Small lo que ya me escribió ¿quién? Eddie Small ya está sentado se acabó el jabón el vino aquí estuvo entonces me ha gustado ¿sabes qué? deje el orgullo invítalas por eso como dice ¿qué te dije? como dice el buqui el buqui sí démosle paso a la humildad eso voy a hacer eso voy a hacer démosle paso a la humildad ya hablé con Ana María con Johanna todavía no se lo he dicho pero se lo voy a decir Gustavo no te vas a ser ni más pendejo ni más grande eres un caballero eres una dama mi querida Johanna ¿por qué no le hablas al aire ahorita? no porque no tengo un teléfono no para qué pídele ofrécele una disculpa va a hacer una cosa voy a hacerlo de manera privada y que eso trascienda de manera pública eso no se tiene que hacer así cuando vayas a tu casa cuando vayas a tu casa háblele y dile Johanna te ofrezco una disculpa eso es de caballero claro ya se va a sentir más chingón cabrón es una dama es una dama aunque tú tengas la razón por dentro de según para ti según tú pero no podemos dejar a un lado que es una dama las damas hay que tratarla estoy totalmente de acuerdo y la regué ofrecí una disculpa a la audiencia obviamente sí pero ahí ya no se la has dado personalmente se lo dije al aire pero tengo que invitar aparte son los vecinos háblale por favor ya me cago no 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 tengo pero le voy a hablar le voy a hablar le quieres hablar tú no háblale tú o a Mayer puta Mayer ni arrastrado voy porque Mayer y yo vamos a terminar en los tribunales si yo hago que se o le va eche para fuera el día o le va tienes que llamar a Mayer y que le digas Mayer lo que hice que te cagó te ofrezco disculpa no 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 y tú también ofrezco una disculpa con las cosas que has hecho de mí pero no a la tiene que ser sentados en una mesa cabrón papá aquí enfrente de las cámaras pero por qué enfrente de las cámaras como lo hace Laura Bozo oh que la chica porque oye mi Laura te mando un beso Laura Bozo hasta la vecina que tal vez esa güey no hoy si besaste a Salma güey o no en la vida besaba a Salma que es una niña no le digas mamadas tú ya estás loco un poquito vamos a hablarle a qué te parece si le hablamos a a la Guzmán no 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 aquí me ha mencionado que está encabronado a el que trae armas ¿cómo sabe? a Adame no no le digas esto yo nomás dile que qué opina de mí ¿verdad? para qué oigas no güey no me quieres meter a mí tus pinches yo no me meto a Sanigo a ver ese pinche loco lo quiero yo soy amor y paz ese pinche loco de Adame yo lo que quiero es arreglar los pedos ese loco de Adame lo quiero en la cárcel lo quiero en la cárcel porque lo tengo demandado y Mayer me quiere en la cárcel a mí entonces le vamos a Mayer Mayer estoy con ese señor amor y paz no no se va a poder de qué manera Mayer se puede arreglar luego que no vuelve a hablar de mí ni yo de él yo lo firmo Mayer estoy haciendo una entrevista con Salvador mi amigo y tú eres mi amigo ya no quiere volver a hablar de ti ni tú de él ¿le entras? ¿le entras? va ¿va? va ahora yo te voy a decir una cosa si nos manda la chingada a mí qué chingado lo meto en la cárcel lo expulso el país no no es cierto no no Mayer mi querido Sergio Mayer estoy aquí haciendo la entrevista pero ojo no te vayas a encabronar porque yo creo que la vida es tan estamos de la chingada en este país y broncas y peleas la guerra y creo que quiero me gustaría que se pues amor y paz aunque no sé que hagan bien pero pues pues amor y paz él no quiere hablar más de ti y él espera que no hables más de él y se que leen las cosas no que sean amigos ojo está aquí conmigo en una entrevista que le estoy haciendo a Gustavo Dolin Infante mi querido Mayer y te está escuchando pues me da un gusto saludarte querido amigo y saber que vas muy bien con tu programa y tus cosas este y qué bueno que puedas entrevistar entrevistes a tanta gente pero este y te agradezco la llamada pero cuál cuál es finalmente el objetivo mi querido Sergio sabes que tú eres mi hermano mi querida toda madre cabrón y próximamente te voy a hacer una entrevista porque tienes unos planes ahí muy buenos que me los vas a platicar a mí en la entrevista tú y yo pero aquí al estar Gustavo conmigo y te está escuchando lo que yo quiero es decirle Gustavo estás metido en muchos pedos en muchas cosas y como que debes ir arreglando cosas porque nunca sabes el día de mañana las cosas que pasan entonces le dije por qué con Mayer te peleas tan fuerte las cosas así muy profundas no me interesan yo lo que quiero es que no que se lleven bien y que se vayan a chupar ni a comer de nada sino simplemente ya no hablar mal de uno del otro y otro del otro y ahí muere hay amor y paz no yo te digo una cosa querido amigo y te agradezco evidentemente tu intención yo no tengo ningún problema con Gustavo el problema lo tiene él conmigo y no tengo no pasa nada este y él ha calumniado y difamado y sabe que lo que ha dicho no es verdad y si él tiene el valor cívico y ético de reconocer al aire en su programa que lo que ha dicho no tiene forma de comprobarlo pues puede cambiar las cosas pero él insiste e insiste este en querer desacreditar y no lo va a lograr entonces si él tiene ese valor para arreglarlo va a ser diferente amigo a ver Miquel Gustavo que acabas de escuchar tendrías el valor si lo que dices que él dice que no es cierto decirlo públicamente que aquí bueno aquí estamos en este programa que nos ven muchas personas si claro que le quieres decir a May no quiero que se peleen porque yo no soy el Laura Vos por favor cabo que le quieres decir a Sergio May y si lo hago es porque los dos me caen a toda madre es una hueva que estén peleados hola May mira buenas tardes o noches el día yo lo que he dicho lo he dicho porque porque así lo creo porque ha habido demandas de tu parte hacia mí una y según esto viene otra demanda de un tal domingo algo pero bueno este yo creo que quizá lo podemos platicar y un par de ocasiones te mandé decir que por qué no lo hablamos dijiste que lo ibas a pensar entonces lo sigues pensando si tú quieres un día nos sentamos a tomar un café un helado pero echarme yo para atrás de lo que yo he dicho no puede ser si quieres si tú me lo demuestras sentado no al aire aventando los papeles como fue la otra vez que reconocí ahorita con el burro que si tienes huevos y que fuiste con muchos huevos a mi programa y me enfrentaste con gusto lo hago y yo te conozco hace muchos años y podemos tomar un café y podemos platicarlo si es tu de eso y tu intención que opinas mi querido Sergiño este pues mira yo creo que vamos a ver vamos a platicar con mucho gusto yo te agradezco la intención querido burro este pero yo creo que ya ya creo que que va a estar la cola conmigo se rebasaron se han rebasado ciertos límites se han violado códigos códigos de ética y este pero yo no tengo ningún problema o sea yo en la vida el único problema que he tenido constante ha sido justamente este con él y y vamos a ver yo no no es mi intención estar con esto pero estoy convencido de que tiene que haber un alto un hasta aquí y ya lo platicamos este en su momento ¿no? Está bien mi querido Sergiño mira tampoco se trata de hacer esto tan sucio y tan horrible por ganar rating no me interesa te voy a hacer una entrevista papá lo platican ustedes piénsenlo y yo ya no me meto en estos pedos yo lo que quiero es que no que sean amigos sino amor con tanta violencia en el mundo que se saluden nada más pero eso ya es mucho y agradezco Sergio te hablo después papá te hablo un ratito y gracias por tomar la llamada te lo digo en buenísima onda no por crear nada sino porque quiero que haya armonía en este pinche mundo pero yo no me meto en las cosas porque ni siquiera las sé ok así debe de ser te mando un fuerte abrazo amigo y estoy a tus órdenes siempre te busco en la semana Sergio bye gracias gracias Sergio te hablo bye cerraste como grande burro yo no me meto en pedo ni por ganar rating pero creo que era como me llevo con los dos señoras y señores es que no está padre ahora ya lo que dice él ya no ya no está ya no es para televisión eso ya abren ustedes y arreglenlo eso ya vale madres son sus pedos pero creo que quise intenté hacer un acercamiento así es pues amable eres un buen tipo mi hermano de verdad aprecio de entrada mucho lo que has platicado estás abierto conmigo te has dicho muchas cosas eres un güey polémico que te funciona así y así nada más por favor una cosa que te lo dije respeta no estoy diciendo que seas un pinche balaleche nada más a las damas dales por su lado pero no públicamente digas eso Johanna ojalá también te arregles con ella que no sean amigos si se caen mal no me importa nada más al aire no digas cosas malas de la dama es una gran conductora de televisión una gran conductora y le sabe y Mónica no le sabe un chingo tienes una cantidad de historias pero este programa es muy corto nos podemos quedar siete horas platicando de mamada y media gracias cabrón por invitarme te gustó mucho no ni te utilicé para nada eres me porté bien eres un gran charlista mi hermano cuídate por todo él es Gustavo el filmante polémico el hijo de la chingada nos vemos esto es en estado un convenio salud bravo bravo morita digital morita digital chau 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 Gracias.